Miriam Bregman es como un álbum de Instagram, se desliza siempre para la izquierda. Es hincha de Estudiantes de la Plata y fanática del rock, principalmente de sumo. Es abogada y defensora en causas de lesa humanidad, como así también en centenares de causas de trabajadores despedidos y perseguidos políticos. Querellante en la reapertura de las causas de lesa humanidad en el proceso oral contra el ex jefe de la policía bonaerense, Miguel Echecolás. Uno de los participantes de la querella, Jorge Julio López, que iba a declarar en contra, fue desaparecido el mismo día de su declaración y así continúa hasta nuestros días. Es una de las principales dirigentes de la agrupación de mujeres feministas socialistas PAN y Rosas. Integró el Comité por la Libertad, un espacio creado para visibilizar y luchar por la situación de Milagro Sala. Entre las propuestas del FIT para estas elecciones están romper por completo las relaciones con Estados Unidos y el FMI, estatizar la banca y reducir la jornada laboral para redistribuir las horas de trabajo entre todos. Una propuesta completamente alocada y fuera de la realidad, no como prender fuego el Banco Central y eliminar la moneda.